Hola sujijo de madres, estamos presentando nuestro nuevo programa El Sancocho del Cerdo, aquí en Mexicanísima TV Muy buenas tardes amigos televidentes, acá en Mexicanísima TV tenemos las grandes artistas, en esta tarde tenemos a Marleni La Voz de Oro Muy buenas tardes Bueno, muy buenas tardes para toda la gente que está compartiendo con nosotros aquí de Mexicanísima y El Sancocho del Cerdo, de verdad que un agradecimiento muy especial a ustedes por esta invitación tan bonita Bueno, ¿cuánto hace que usted está dedicada a la música? Bueno, de carrera musical ya gracias a Dios llevo 22 años ya es mucho tiempo de estar cantando CD ya llevo 3 trabajos en el mercado, gracias a Dios 43 canciones grabadas, composiciones hay 14 grabadas y pues la verdad que tengo muchas escritas que no se han grabado aún gracias a Dios que soy compositora y cantante, cantautora Mil felicidades a Marleni La Voz de Oro porque realmente todavía no se le ha rayado un solo CD así es que sigamos esperando esta gran promoción de los grandes artistas acá en Mexicanísima TV porque El Sancocho de Cerdo está para todos acá ya sacamos ahorita nuestra presa principal ¿Dónde ubican los temas? Bueno, las redes sociales me consiguen como Marleni La Voz de Oro y los números de celular son 311-835-3687 y el de mi manager que es 310-214-8501, José Correa Bueno, y cuénteme Marleni con cuál es el disco que va a participar en El Sancocho de Cerdo Bueno, nuevamente el agradecimiento es para ustedes por esa invitación tan bonita y bueno, la canción que vamos a sacar en El Sancocho de Cerdo se llama El Cornudo que precisamente es letra de Marleni La Voz de Oro una letra que le escribí a esos hombres malvados, a esos hombres cachones a esos hombres que nos ponen los cachos, nos traicionan, nos hacen de todo entonces viene esa canción que con mucho cariño la escribí y a propósito es una canción que cuando vino la señora Paquita a la del barrio la verdadera de México, vino acá a Colombia y le gustó muchísimo la música que yo grabé me pidió autorización para grabar esa canción y en este momento está grabada en México por ella, pero ella la grabó con banda y yo lo hice pues con música popular, de verdad que es una canción hermosísima y muy disiente para todos esos hombres Bueno Marleni, eso es fantástico que no solamente acá en Colombia sino México también y Mexicanísima Televisión los está invitando a todos ustedes para que marquen el 310 570 1394 y se hagan partícipes en estas grandes entrevistas Marleni, muy amable, muy agradecido y a su manager sinceramente cogidos de la mano es como podemos salir adelante en nuestro trabajo discográfico Bueno y vean, la canción que va a estar en el sancocho de cerdo dice Me pusiste los cachos, me engañaste mil veces, te burlaste de mí Fuiste malo conmigo, me hiciste mucho daño, mucho, mucho sufrí Te buscaste mil viejas hasta que una por fin te logró enloquecer Te volviste un pendejo, hoy te ponen los cuernos, nada puedes hacer Ay, del tornudo, murmura la gente, se burlan de ti, eres un pelele Pues hoy te han pagado, con la misma moneda Que me pagaste a mí, pa' que veas como duele Me da risa de verte cuando pasas con ella por el frente de mí Si crees que me dan celos, pues a mí no me importa, nada quiero de ti Ya tu vida y la mía están bien definidas, cada quien por su lado Si te ponen los cuernos, si te ponen los cuernos, ese no es mi problema, pues ya te acostumbraron Ay, del tornudo, murmura la gente, se burlan de ti, eres un pelele Pues hoy te han pagado, con la misma moneda Que me pagaste a mí, pa' que veas como duele Necesitamos, es la alegría para todos los colombianos, para afuera y dentro del país Así es que, muy amable Marleni, muy amable por esta gran acogida que ha tenido acá con el público colombiano y a todos ustedes A ustedes, muchísimas gracias, muy especialmente a mi buey de Jalisco De verdad que siempre, por tener en cuenta Marleni y la Voz de Oro para todos sus programas Muchísimas gracias A don Carlos Molina, del Sancocho de Cerdo, un agradecimiento muy especial A mi manager José Correa Y obviamente en todas las redes sociales se encuentran a Marleni y la Voz de Oro Y a este hermoso público que siempre ha sido seguidor de Marleni y la Voz de Oro Que la han tenido en cuenta para muchas cosas De verdad que los quiero muchísimo, Dios los bendiga Gracias Iguazos y Iguepuercas Y hasta la próxima Chao, chao Iguazos y Iguepuercas Somos Mexicanísima TV TV Búscanos en nuestras redes sociales